Steve Jobs, Larry Page, Eric Schmidt, ¿te suenan estos nombres? Todos ellos, además de tener gigantescas marcas sobre sus sombras, fueron asesorados por una persona muy particular, Bill Campbell. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Y bienvenido a un nuevo episodio en esta serie de videos en donde intento explicar y resumir aquellos libros que han impactado mi vida. En este video te hablaré sobre uno de los personajes más importantes para el Silicon Valley. Un poco de su historia, su visión en el mundo de los negocios, sus formas de trabajo y algunos consejos que puedes aplicar no solamente en tu vida profesional, sino también en tu vida personal. Te estoy hablando del coach de Silicon Valley, Bill Campbell. Para ello dividí este video en seis secciones, en las mismas en las que se divide el libro The Trillion Dollar Coach. Empezamos por un poco de historia de Bill Campbell. Después vemos la diferencia entre gestión, administración y liderazgo, la confianza, el equipo, el poder del amor y lo importante de tener cerca a personas jóvenes. Comencemos. ¿Quién era Bill Campbell? Es importante señalar que este libro The Trillion Dollar Coach no lo escribió Bill. Es una obra póstuma sobre su trabajo. Bill Campbell era jugador y entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Colombia. Bill, tras mudarse a California, se vuelve un excelente ejecutivo de negocios, volviéndose con el tiempo mentor de personajes como Steve Jobs de Apple y Larry Page y Eric Schmidt de Google. Campbell fue conocido como el coach no solamente por el trabajo que desempeñaba antes, sino por su manera de ver la vida y de ser el mentor de varios de los personajes que hablamos antes. Bill ayudó a construir de las empresas más importantes de Silicon Valley y, de hecho, si juntas todas ellas, a generar más de un trillón de dólares. Habiendo dicho lo anterior, y para ponernos en contexto de quién era este personaje, imagínate que, ya siendo el mentor de gigantes de la industria, en el afán de no interrumpir un entrenamiento de la liga de fútbol que él entrenaba, le rechazaba llamadas a personajes como Steve Jobs o Larry Page. Una de las primeras enseñanzas que se nos transmiten en el libro es la diferencia entre gestión, administración y liderazgo. Si bien estos tres conceptos pueden parecer muy similares, existen diferencias fundamentales entre ellos. La gestión y la administración se basan más en números y en datos. Por el contrario, el liderazgo se centra en el ser humano, pues ellos son la base del éxito de cualquier empresa. De hecho, este es un factor importante que se ve a lo largo de prácticamente todo el libro y de toda la vida de Bill. Este nos dice, la primera prioridad de cualquier gerente debe ser el bienestar y el éxito de su gente. Con esto, nos enseña que tenemos que, como gerentes, intentar construir una comunidad, tanto adentro como afuera del trabajo. Ya que para Campbell, separar a la persona del trabajador es prácticamente imposible. Para él, un líder no solamente le dice a otros qué decir, qué pensar o qué hacer, sino que un líder debe de formar líderes. Es decir, debe de formar a personas capaces de decidir qué van a hacer con su trabajo. Puede ser que las placas y los organigramas definan cuál es nuestro apuesto, pero al final del día, quien decide si somos líderes o no, son las mismas personas. Por lo tanto, el coach nos deja bien claro lo siguiente. El liderazgo viene desde las personas hacia nosotros. El siguiente capítulo del libro habla sobre la confianza y va muy ligado al punto anterior, ya que nos dice que cualquier tipo de interacción humana, la confianza es el punto vital que la debe de gestionar. En este punto, se nos habla de que cuando armamos un equipo, al final del día estamos armando una comunidad. Aquí, el coach nos dice que debemos de ser honestos, sinceros y que no debe de existir una disonancia entre lo que decimos y lo que hacemos. De hecho, en este punto del libro se nos habla de un pilar de la confianza en el trabajo de equipo, que es el feedback o la retroalimentación. Tanto cuando damos un feedback positivo como uno negativo, el punto aplica igual. El centro debe de ser la sinceridad y la empatía. Ciertamente, ser honestos no es a veces del todo fácil, sobre todo cuando se trata de un feedback negativo. Sin embargo, en estos casos, el coach nos da unos consejos muy útiles. Como te dije hace un momento, primero que nada tenemos que ser empáticos, poniéndonos en el lugar de la otra persona y pensando cómo nos gustaría a nosotros que nos dijeran la información que les vamos a dar. Y después, el coach nos dice que si vamos a dar un feedback negativo, lo mejor es hacerlo en privado, de forma tal que podamos construir esa confianza con la persona. Y esta última se enfoque más en la parte constructiva de nuestro comentario y menos en la vergüenza de ser expuesto. Pasemos al equipo. Una vez que hemos establecido la confianza como la piedra angular de cualquier trabajo en equipo, entonces es momento de hablar del paso que sigue, que es justamente las personas que forman ese equipo. En este punto, Bill recalca la importancia de estar rodeado de personas buenas, capaces y dispuestas a trabajar. Es así que Bill nos dice que el primer paso para enfrentarnos a algún problema es asegurarnos que tenemos a las personas indicadas y de que estas personas están trabajando en los problemas correctos. Algunas de las características que Bill nos recomienda para buscar en las personas con las que trabajamos son capacidad de aprender rápido, disposición de trabajar duro, integridad, perseverancia, empatía, entre algunas otras. Y sobre todo, una disposición a pensar de que el equipo va antes de cualquier cosa. Es indispensable conocer bien a nuestros colaboradores, saber sus fortalezas, sus debilidades e identificar el potencial que tiene cada uno de forma tal que podamos llevar al equipo completo a buen puerto. Después, pasamos al poder del amor. Quizá este es uno de los puntos más curiosos del libro, porque ¿qué tiene que ver el amor con el mundo de los negocios? Sin embargo, para Bill Campbell tenía todo que ver. En los puntos anteriores hemos visto cómo para Bill siempre fue muy importante que en sus equipos existiera la confianza, el apoyo y la comunicación. Muy parecido de cierta forma al amor, ya que para lograr una buena relación con tu equipo, debes de lograr tener confianza con ellos, celebrar sus éxitos, preocuparte genuinamente por estas personas, interesarte por aquellas cosas que van más allá de su vida profesional, preguntarle cuando notas que está pasando por un momento difícil en su vida personal, etc. En otras palabras, construir esa comunidad. ¿Y cómo se logra todo esto? Bill nos dice, para que la gente te importe, tiene que importarte la gente. Tan simple y tan complicado como eso. Por lo general, y sobre todo a la hora de trabajar, solemos pasar por alto lo que los otros están viendo, viviendo, sintiendo, etc. Y sin embargo, estos puntos harán una gran diferencia a la hora de evaluar el trabajo en equipo. Bill nos dice que no solo debemos de ser personas con cerebro, sino también con mucho corazón. Por último, Bill nos habla de la importancia de mantenernos cerca de personas jóvenes. En el último capítulo del libro, Bill les habla particularmente a las personas más grandes o maduras, por así decirlo. A aquellas que ya tienen más experiencia, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Muchos piensan que al llegar a esta edad, dejamos de ser tan útiles como antes. Nuestra vida empieza a detenerse. Y por lo tanto, la idea del retiro empieza a rondar en nuestras cabezas. Sin embargo, Bill decía que una vez que alcanzamos la madurez, es el momento más especial de nuestras vidas. Ya que para este momento, tenemos la sabiduría dada por la experiencia, pero también la libertad de aplicarla donde queramos. Por eso, el coach aconsejaba encontrar a personas más jóvenes y rodearnos de ellas, para que su vitalidad nos llene. Seguramente, seguramente seremos mejor en las cosas que hacemos, tendremos nuevas ideas y sobre todo, podremos guiar a otros, aconsejarlos desde nuestra experiencia. Es por ello que el coach decía, encuentra a las personas que tengan vitalidad y rodéate de ellas, envuélvete con ellas. De esta manera, lograrás conservar esa vitalidad y seguirás siendo productivo sin importar tu edad. Espero que este video te haya servido. Abajo los comentarios están abiertos. Dime si ya leíste el libro y cuál de estas enseñanzas fue la que te gustó más. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones, pero no te pierdas ninguno. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego.